Ah, impresionante ¿Me aguanta? Si, si este seguro ¿No te lo hizo eh? ¿Sabes media media que se mueve eh? Si este es seguro ¿Qué esto es creatividad tuya? Si A ver esas son algunas copias Cuando hicimos el curso de carpintería eran trabajos básicos Lo que hicimos fue recopiar los trabajos básicos de esos y los hacen acá Ellos por ejemplo ellos, los dos hicieron mesas, hacen las mesas grandes ellos, el mismo diseño, o sea, a partir del diseño, después que ellos inventen lo que quieran, ellos hicieron mesas grandes, por ejemplo, en ese diseño, las pliegan, para la laguna, lo que sea, porque es a partir de los materiales que vamos encontrando, entonces, por ejemplo, él ahora encontró esto acá acá, y dijo, bueno, tengo un vidrio, tengo esto, vamos a ver qué hago para hacer una mesa, o lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo, lo que lo vayan encargando. Nos encontramos aquí en el taller, donde funciona el programa Envión en nuestra ciudad, con su coordinador, con Nicolás Di Marco, bueno, recibiendo la visita, Nicolás, en este caso, del Intendente Pablo Petreca, bueno, contanos un poco, cómo viene funcionando el programa, cómo toman la visita del Intendente. No, la visita, repositivo, muy bueno, el programa viene, venimos tratando de levantar un poquito el programa, bien con los chicos, tratando de sumar cada vez más chicos que estén circulando por la sede, que estén pasando por acá, más allá de los talleres, o por ahí con alguna otra consulta, o lo que sea. En este caso estamos con el taller de carpintería, pero bueno, también los chicos en el tema del apoyo escolar, que ahora se pudieron sumar los profesores para el apoyo escolar, que es de secundaria, que por ahí eso cuesta, porque no tenemos en todos los barrios por ahí el apoyo escolar, así que que los chicos se puedan acercar hasta acá, eso lo vemos positivo. Y no, bien, bien, sumando, ahí están los chicos en el taller de música, o lo mismo que los chicos en el taller de boxeo, o en el taller de reciclado, y a la mañana el taller de peluquería, que están llevando adelante las chicas, que eso ya lo tienen encaminado, es un grupo que viene haciendo ese taller de peluquería, que también estaba muy bueno, y como salía laboral. Bueno, un programa, el envión, que trabaja con chicos de 13 a 21 años, ¿verdad? Sí, chicos de 12 a 21 años, de acá de Junín, cubriendo por ahí las necesidades, o algunas cosas básicas que por ahí están haciendo falta, o por ahí la familia no logra realizar, bueno, tratando el programa, dándole otra pata más de sostén a la familia para lograr que los chicos crezcan y estén bien. Intendente, interesado y preocupado por el funcionamiento del programa, por ver en qué trabajan los chicos, imagino. Es un programa, la verdad, que viene de Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando en conjunto con Provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha tomado, bueno, este programa como propio para seguir aumentando e incentivando que siga creciendo. Y la verdad que, bueno, hablando un poco con los chicos, con Martín, que me decía, en vez de estar de gusto, le he usado otro término, en vez de estar de gusto en la esquina, en mi casa, vengo acá, aprendo, aprendo un oficio, trabajan en equipo, me contaba Nicolás cómo trabajan en equipo, cómo entre ellos ayudan. Y la verdad que esto es un proyecto muy interesante, que trabaja mucho desde lo social, con chicos quizás también que vienen enviados por el CPA, con problemas quizás de alcoholismo, drogadicción, otros con algunos problemas también de condena. Bueno, es importante este trabajo de contención que se realiza con ellos, y también de la enseñanza de, bueno, en este caso un oficio, como carpintería, o también como música, donde también pueden estar, bueno, disfrutando un momento, y no estando en la calle, ¿no?, que a lo mejor están propensos a que puedan caer con alguna tentación, ¿no?, en ese sentido. Así que este programa es muy, muy bueno para la contención. Veamos también que, bueno, no solamente abarca varios, varias cuestiones, veamos recién la mamá de Kevin que venía a buscarlo también, un chico también de la zona. Bueno, esto es importante, ¿no?, donde pueda estar el estado presente, trabajando en conjunto con los chicos, ayudándolos en la parte social, dándole un oficio, y bueno, de esta manera le permite, me contaba Martín, él aprende un oficio, aprende carpintería, se puede hacer unos pesos también por lo que puede hacer acá, y lógicamente puede aprender un oficio para el día de mañana poder tener ya un oficio y vivir de eso, ¿no? Bueno, la de los jóvenes son políticas muy activas, que usted siempre menciona desde su gobierno, imagino que estas son las acciones concretas, ¿no?, que se hacen para este sector. Tal cual, es hacernos en casos concretos una política pública que ayuda muchísimo, como decía, a que los chicos no estén en la calle, los chicos no estén propensos, o, bueno, vulnerables ante cualquier tipo de situaciones o de tentaciones, y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando alguien está con ocio y no está ocupado. Y la verdad que este programa es una forma de contenerlos, una forma también de ayudarlos, una forma de trabajar, esto se trabaja interdisciplinariamente con todo un equipo, viendo cuáles son sus necesidades, para ver también cómo se puede colaborar y se puede trabajar en ese sentido, para que ellos puedan salir, si están pasando alguna situación de, bueno, de drogadicción o algún consumo, ayudarlos y también, como vemos acá, cómo están trabajando en lo que es carpintería, que también permite que ellos puedan defenderse y, lógicamente, tener un oficio. Bueno, como decía el Intendente, ¿no?, acá hay contención, se les enseña un oficio, además vienen asistentes sociales del municipio, digamos, hay un trabajo muy importante que se realice. Están las asistentes de lo que es Envión, precisamente, y el grupo de tutores de Envión, y, bueno, todos los chicos que estén acá, sean o no sean por ahí de Envión. La idea también es acercarnos más a toda la zona de lo que es acá, de Quintana y Dulveco, donde estamos nosotros como sede, pero bueno, chicos de Envión tenemos en todo Junín, en Villa del Parque, en el 11 de Julio, no necesariamente cerca acá donde estamos. Por ahí se les dificulta a los chicos trasladarse hasta acá, venir hasta acá, pero la idea es eso, que puedan estar acá y abierto ahora a lo que es toda esta zona, los chicos que les quede cerca, que se puedan acercar y ver. Los chicos o por ahí la familia también a consultar o algo, hace un rato estuvo llamando el padre de una de las chicas que es de acá del barrio a ver para consultar, para ver si puede empezar a participar y todo eso, y bueno, son invitados. Más allá de que por ahí alguno en forma particular estemos llamando nosotros o lo que sea, o que venga derivado de algún otro sector del municipio, pero todos los chicos de acá, por eso estamos articulando con lo que es la escuela de acá del barrio, que es la escuela 5. Pero bien, hay varios chicos que también son de la escuela media número 1, que queda relativamente cerca. Entonces también tratar de articular con las distintas escuelas, porque una de las ideas es que los chicos estén no en la calle, o no solamente acá en Envión, sino que también hagan toda esa trayectoria educativa que es una parte importante que les va a dar para su futuro. Porque cuando hay, enseguida se usa, y ahora gran parte de lo que tenemos adentro vino del Banco Junín. Todo esto vino del banco. Todo el servicio vino del banco. Gracias. 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 Gracias.